¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, pero que muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de nuestra serie con el Club América. Se terminaron los clásicos, pero viene uno de los partidos que siempre, pero siempre se quieren ver en la realidad y en el juego, porque en el juego Tigres siempre está ahí arriba, así que el 1 contra el 2, 40 puntos versus 33 puntos, ambos con este partido todavía que nos falta, a excepción de Mazatlán. Y Cruz Azul que ya jugaron, que por cierto Mazatlán sorprendiendo bastante, porque está en tercer lugar, esperando algunos resultados, aunque no vivía en la tabla. Pero el caso es que vamos a enfrentar a Tigres, vamos a tener a un muy buen rival enfrente, o eso quiero pensar. Recordar que desde el anterior capítulo implementamos sliders para ser mucho más complicado el juego, así que vamos a ver qué tal nos va. Yo también teniendo en cuenta la próxima temporada, estuve viendo la posibilidad de por qué no llegar a poner en su momento a Lainez como lateral, que es más un carrilero en la realidad, pero pues en el juego lo podríamos reconvertir perfectamente, porque Fuentes como ven ya empezó a bajar su media, y en cuanto a stats de velocidad y eso se nota mucho ahora más con los sliders, porque ya son mucho más rápidos ellos, y hay que tenerlo muy en cuenta, aparte también ya tiene su edad. Viajamos hasta el volcán, donde ya los vemos entrenar, ya le vemos por ahí a Guignac, vemos por ahí a nuestros jugadores, a los mexicanos, Jorge Sánchez, Henry Martin, y también por ahí al peruano, uno de los estandartes de la América en la realidad, y también aquí en el modo carrera, porque es increíble lo bien que juega el buen Pedro Aquino. Ahora sí, en el estadio, y ya. Es momento de que arranque el partido, es momento de que salgan, de que suele el himno, de en realidad ni siquiera me acuerdo si suena el himno aquí en México, bueno, el himno de la liga en todo caso, vemos a André Pierre Kikniak, vemos a Quiñones, y también vemos a Aquino, mucho Real Fence, lo cual me agrada bastante, sinceramente, entre más haya acá en nuestra liga mejor, y en nuestra liga y en general en todo el mundo, sinceramente a mí me agrada bastante. ¿Con qué nos salen ellos? Con Nahuel, con el Chaca, Salcedo, Ayala, Dueñas, Sierra, Carioca, Pizarro, Aquino, Quiñones, justamente el tridente que mencionaba hace un momento. Me sorprende lo de Sierra un poco, pero pues vamos a ver qué tal les iba a funcionar. Nosotros, el once de gala, el once que ya vimos al inicio, de hecho ya vimos ambos onces al inicio, pero bueno, de todas maneras, decirles que ahí sí pueden apoyarme con un likecito de una vez, las visitas están bajas, pero pues los likes y esa situación está bien, así que, pues gracias dentro de lo que cabe, aunque ojalá, ojalá llegara un poquito más de gente. Sería lo ideal, pero si no, pues tampoco pasa mucho, intentaré seguir dándole, que ya creo que este es el capítulo 7, así que van 7 días seguidos subiendo video sin falla. Así que vamos a ver qué tanto nos dura, no sé si el próximo fin de semana lo haré, pero si no, pues ya saben que los fines de semana no suelo subir videos. La primera jugada iba a ser para ellos, porque Aquino la bajaba tras un tiro de esquina rechazado, que van para Pizarro, Pizarro se daba la vuelta, se daba otra vuelta más, ocho, estaba atento, creo que no llevaba tampoco tanta potencia, se pudo haber quedado con el balón. Aquí pensé que me iban a llegar a marcar penal, no lo hacen, volvemos a bloquear, y como digo, el tema de los Sniders ahora sí que se ve bastante. Pizarro, Vignac, remata, volvemos a interceptar, volvemos a interceptar. Van 3-4, 4, y era obvio que esto iba a terminar en gol, porque iban 3 o 4 tiros bloqueados o pases bloqueados, donde no puedo llevarme ningún rebote, donde no puedo llevarme el balón, entonces esto es un claro gesto de esto va a terminar en gol, quieras o no, hagas o no hagas cosas para intentar evitarlo. Lo intenté a toda costa ganando ese rebote, por ejemplo, ahí les vuelve a quedar a ellos cuando ya había movido muy bien mi jugador previendo el pase. Así que bueno, empezábamos perdiendo 1-0 básicamente. Pierre Guignac no podía ir con la férrea marca, me parecía que era de Bruno Valdés, si Richard Sánchez dejaba para Pedro Aquino, a ver qué está, puede ser, a ver que acá tenemos un poquito de espacio, dejamos para Richard justamente y abrimos para Cordovita. Cordovita tiene espacio por la banda, lo va a intentar aprovechar, Dueñas es quien le marca, vamos a ver a Cordovita la línea de fondo, no, prefiere irse por el centro, Richard Sánchez para donde, Richard Sánchez con Henry, Henry pégale, Henry no tiene mucho espacio, no lo dejan voltearse, Benedetti la pisa un poquito, lo dejan solo, Henry ahora sí, ahora sí, ahora sí, gol por parte de Henry Martin. Empatábamos en una jugada, en la siguiente jugada peligrosa del partido, lográbamos el empate, buena jugada, no teníamos muchos espacios, hasta que se abrió ese hueco ahí, Henry lo aprovechó muy bien, y luego la definición incluso topando en el poste, pero entrando, así que ya lo empatábamos. Antes de finalizar el primer tiempo, cerca del minuto 40, eran ellos quien atacaban, se intentaba llevar el rebote, ahora sí, por fin me lo llevo yo, Cordovita arrancaba por la banda, Córdoba para Henry Martin, Henry Martin espero el movimiento de Córdoba, veo cómo va a picar hacia el centro y el de abajo habilita totalmente, así que Córdobita quedaba solo, 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 y con la pierna izquierda en una definición muy poco ortodoxa, una definición que incluso yo pensé que le había dado demasiado poca potencia, pero que al final terminaba siendo lo suficiente para vencer a Nahuel Guzmán, y con esto ya estábamos poniendo la voltereta en el marcador, le dábamos la vuelta, le estábamos remontando a Tigres en su estadio, qué chido que tenga el real face Nahuel Guzmán, habilitó a todo el mundo ese jugador de ahí abajo, luego no me salió, me dejaron solo, así que definí, insisto, pensé que le había dado muy poquita potencia, aquí lo vamos a ver un poquito más de cerca, pero fue lo justo, fue lo necesario para terminar en gol. El minuto 65 ya en el segundo tiempo hacían algunos cambios, sacaron a Sierra y metieron a Fernández, si es que no estoy mal, nosotros también hicimos cambios, entró Fidalgo, entró Roger Martínez y entró Escobosa, que justamente la velocidad le estaba pesando bastante, Richard Sánchez avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba, ellos ya más volcados arriba, solo Roger, solo Roger, mate, 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 no mataba a Roger Martínez, la tuvo bastante, bastante clara y así bajamos hasta el minuto 90 y ustedes saben la maldición del minuto 90, así que Guignac remata, pero Ochoa estaba atento, Ochoa le mandaba el tiro de esquina, pero vamos a ver los tiros de esquina porque puede ser, porque no, Guignac remató, no pudo con Memo, uno de los grandes problemas en lo largo de toda la carrera de Ochoa son las salidas y aquí no sale, Guignac remata y en la última jugada del partido termina haciendo el gol, no sé si en el título voy a poner algo acerca de el minuto final o algo así, porque fue increíble, la neta pensé que me lo llevaba en un partido que no me estaba mereciendo tanto ganar, sinceramente, pero que a fin de cuentas lo estaba ganando y en la última, exactamente en el último toque de balón de ellos en todo el partido, Guignac lo hace, Ochoa se queda ahí atorado, no sale, yo lo había sacado un poquito más para acá, quizá eso influyó bastante, pero como digo, yo tiré una vez a puerta, el primer gol no lo cuenta como si fuera a portería porque topan el poste y eso lo cuenta como si fuera para afuera, pero terminé metiendo dos goles, empatamos 2-2, no sé si mereciéndolo como tal, tampoco siento que han sido tan tan superiores ellos a mí, pero el caso es que empatamos 2-2 en un partido que perfectamente podría ser la final adelantada, perfectamente este duelo podría ser el que se llegue a dar en una hipotética final, en caso evidentemente de yo llegar, porque puede ser que me eliminen ahora con los sliders. Y hablando de eliminaciones, aunque aquí en realidad no me pueden eliminar de ninguna manera, pero recibíamos a Querétaro, recibíamos al trencito Valencia, por ahí lo veíamos que iba saliendo, nosotros pues con todo el cuadro B, por decirlo de alguna manera, todos los suplentes, que no creo armar dos cuadros muy fuertes, creo que voy a tener mis 11 titulares, mis 7 suplentes y mis 4 jugadores más de relleno, por decirlo de alguna manera, porque me parece mucho más realista que tener 22 jugadores o hasta 25 cracks o 25 muy buenos jugadores para el modo carrera, eso prácticamente nunca pasa en ningún equipo del mundo, así que seguramente lo vaya a intentar hacer de esa manera. Ellos no salen con esto, por ahí Gil Alcalá, por ahí el del Rencito Valencia, como les decía Ramírez, Dos Santos, y cuando anunciaron a Jonathan Dos Santos, muchos se majearon un poquito y pensaron que era Jonah el mexicano, y no, era este muchacho, creo que es uruguayo, que estaba en Perú, no recuerdo del todo, pero creo que así era. Fidalgo para Navedita, Navedita recibiendo más oportunidades, recibiendo a lo largo del torneo bastantes minutos, como en la realidad, Fede Viñas, Fede Viñas recorta, Fede Viñas para Roger, a ver Roger anime se arrime, este no, ya era anime, se anime, se anima, se anima, pero le pegó muy mal, sinceramente, le pegó demasiado al centro y el arquero termina resolviendo de buena manera, pero ya avisamos en la primera, al minuto 23, volvíamos a ser nosotros quien teníamos el balón y abriamos otra vez para Roger Martínez de Fidalgo, la pisadita, luego la recortaba ahí bastante bien por parte de Roger, Luisito Fuentes, va a dejar otra vez para Roger, claro, Luis Fuentes no puede correr, no puede explotar la banda por esa falta de velocidad, pero Navedita recibía esto, Navedita muy bien para Gio Gio, solo a su pierna buena y la falla, estas son las más claras evidencias de que el bajar la precisión del tiro, o no me acuerdo cómo se llama, si se nota bastante, por mucho que bajes 2, 3, 4 puntitos definitivamente, así que Gio se perdía una clarísima, al minuto 40 antes de que acabara el primer tiempo, me cubren bien el balón, Ramón Juárez le sale bien, no podemos quitar el esférico, y esto lo marcan como penal, sinceramente, para mí no era penal de ninguna manera, de Goran, por cierto, Goran recibiendo oportunidad por la otra banda, es verdad, no me gusta tanto eso, pero a fin de cuentas, recibiendo oportunidad, y vean, o sea, esto me lo marcaron como penal, me parece ridículo como a Solari, que ahí también se llevan las manos a la cabeza, decir cómo van a marcar penal esto, así que venía Sepúlveda contra Oscar Jiménez, y Sepúlveda lo iba a bajar, por Dios, es increíble lo malo, que somos todos en general, o sea, cada que yo jugo al FIFA, son malísimos tirando penales contra mí, y soy malísimo yo tirando penales, al minuto 74 se iba a dar esta, pude haber definido con Joani, y era lo más adecuado, porque probablemente iba a ser gol, un tiro cruzado fuertecito, intenté el pase a Fidalgo, y no se dio, y qué pasa, que en la contra la recibe Montes, Montes avanza, Montes deja para Ramírez, que recibe muy bien ahí en el centro del campo, va a abrir el balón, no lo abre, yo le tapo el otro, no lo abre, le meto cuerpo, y no le podía quitar el balón con Aquino, así que recuperaba la posición con Aquino, intentaba cambiar el cursor, le salía a presionar, Ramírez otra vez, dejaba solo a Valencia, la verdad, ya en la segunda jugada, la defendí bastante mal, la primera sí la defendí bien, y al minuto 80, estábamos perdiendo el invicto, en el torneo contra Querétaro, el trencito, Valencia, fue el que metió el gol, o sea justamente, creo que es el único jugador, que tiene el real face de ellos, y fue quien hizo el gol, en los últimos minutos, en el minuto 90, Ramírez, la recibía otra vez, ahora sí que le alcanzamos a quitar el balón, Fidalgo a Klinesta, Fidalgo para Lainez, aquí estaba esperando el movimiento de Viñas, no se desmarcaba, no se desmarcaba, no se desmarcaba, hasta que por fin se desmarca, no es rápido, le pego desde ahí, pero Gil Alcalá, no se arrebataba, el sueño de poder empatar este partido, a del menos, mantener el invicto, y sumar un puntito más, y va a ser un cambio, para perder tiempo, el centro Fede Viñas, lo intentaba arrebatar, pero no podía, todavía Fede Viñas no, pero Gil Alcalá estaba atento, así que Blos, esto estaba siendo ya, lo último, pero en la última, Fede Viñas remata, le queda Bruno Valdés, y Bruno Valdés, era quien empataba el partido, en la última, me empataron un partido, en la última jugada, yo empató un partido, en la última jugada, Bruno Valdés, que hubo gente que me decía, que por qué no le daba, la capitánía a Bruno, y es básicamente, porque el capitán, en la realidad, de Solari, es Ochoa, porque a Bruno, no lo ha conocido como tal, ya jugó el amistoso, pero, no lo ha tenido, dentro del campo, en partido oficial, así que de momento, se la vamos a dejar a Ochoa, si vemos que se la quita, en la realidad, a lo mejor acá también, Bruno Valdés, nos salva, de lo que hubiese sido, la pérdida del invicto, en un tiro de esquina, con un Fede Viñas, que yo intenté rematar a puerta, pero salió pase, salió de asistencia, y con esto, pues, seguimos siendo, el único equipo, que no ha perdido, ningún partido, pero, faltaba el último, faltaba el último, que por cierto, este tratamiento de color, también me agradó, bastantito, siento que quedó, bastante, bastante bien, y vamos a enfrentar a Santos, en el último partido, el Santos de Guillermo Almada, con por ahí, Andrés Ibargo, en la banca, tienen apreciado, que yo apreciado, cuando jugaba en Ecuador, pensé que la iba a romper, acá en México, y desafortunadamente, no, no le ha podido ir, de lo mejor, creo que si es preciado, no sé si me estoy confundiendo, pero creo que si es, y nosotros vamos, con lo mejor que tenemos, pero con la inclusión, de Escovosa, porque quería probar, si realmente, un 5 o 6 puntitos, de ritmo más, pasar de un 68, a un 73, que 73, también es poco, pero a ver, a ver si me, si me afianzaba más, en la defensa, así que vamos a ver, que tal nos iba a ir, la primera jugada, iba a ser para ellos, al minuto 33, con Geraldino, que la bajaba bien, dejaba para Otero, a ver Otero, no podemos quitar el balón, le entré con todo, y no se lo pude quitar, el pase para Geraldino, y Geraldino, terminaba siendo el primer gol, y otra vez, empezamos perdiendo, creo que, bueno, si, no, no creo, los 3 partidos, de este capítulo, los he empezado perdiendo, eh, y los 2 terminaron en empate, vamos a ver si este también, pero, ese pase me rompió, totalmente a la línea, yo pensé que le iba a alcanzar, a quitar el balón, ahí en esa jugada, no lo hice, el pase es buenísimo, no me lo esperaba ahí, y luego la definición, pues estaba demasiado cerca, potente, y vence muy bien a Ochoa, al minuto 40, cercano al minuto 40, Benedetti, Richard Sánchez, juego de posesión, como digo, a esperar el hueco, y el hueco lo iba a encontrar, acá abajo, para Benedetti, Benedetti, firme la Benedetti, el remate, y no, estaba muy atento, por ahí, Acevedo, para terminar, sacando el esférico, era buena, pero no entraba, Henry Martin, que remataba, pero se iba a penitas desviados, estaba salvando Santos, no podíamos empatarlo, y así nos íbamos a ir, hasta el segundo tiempo, donde le presionamos, pero no le logramos quitar el balón, se podía venir la contra de ellos, y Marwin ya había ingresado, Jorge Sánchez le quita bien el balón, sin falta, al menos es lo que dice el árbitro, y arranca Cordovita por la banda, mano a mano con Andrade, mano a mano, que se lo quita bastante bien, Henry Martin, abrala, abrala más, un poquito más, no, entonces lo dejamos acá para Henry, Henry con Córdoba, Córdoba, jugando esto, es cumpleaños desde Richard Sánchez, siempre lo he dicho, desde que sonó para la América, tienen los videos por ahí en el canal, a mí me encantaba la opción, es uno de los jugadores que más me ha ilusionado, en los últimos tiempos, y sinceramente, creo yo que ha cumplido con creces, por mucho que ha tenido un bajoncillo por ahí, pero, es un jugadorazo, y acá también lo demuestra con otro gol más, muy bien la cruza, parecido al tiro que iba a hacer con Giovanni dos Santos, en la jugada del anterior partido, vean este pase, es ridículo, lo bueno que es este pase, y es ridículo como Chuala deja pasar, porque pensé que iba a ser gol de ellos, y no, ese pase evidentemente, también es muy de los sliders, definitivamente, al minuto 84 era, salimos jugando, Bruno Valdés, la dejaba para Jorgito Sánchez, nos metemos en problemas, vamos a dejar para atrás, nos pueden robar el balón, me robaron un par de balones, de hecho Santos en este mismo partido, Richard Sánchez para Jorge, se juntan los Sánchez, Córdoba, Córdoba deja de primera para Henry Martin, a ver Henry explotar la velocidad, no, preferimos internar el balón para, ¿quién? Pedro Aquino, Pedro Aquino, habla la que viene Roger, ahora sí Roger, ahora sí Roger, pues ahora sí Roger, contra Tigres dice, me la perdí, lo siento, me disculpo, tuve el gol, que mataba el partido, y no lo pude hacer, pero acá firmo el de la remontada, así que, volví a empezar perdiendo el partido, pero este sí lo íbamos a remontar, los anteriores empataron, aunque, vamos a ver, porque es el capítulo de los últimos minutos, es el capítulo de los últimos minutos, y todavía faltan unos pocos minutos, qué bien la definió Roger, con la izquierda, potente, cruzado, Acevedo se lanzó bien, pero no pudo hacer nada ante el traillazo de Roger, y por qué digo que es de los últimos minutos, porque quedaba una jugada todavía, otra jugada más, con Otero, Otero para quién, para Muñoz, a ver Muñoz, a ver Muñoz, Muñoz, me mete el cuerpo como si fuera Raúl Jiménez, básicamente, abre muy bien para Ibargüen, Ibargüen se quita la marca de Jorge Sánchez, le volvemos a hacer la marca, llega Muñoz, Muñoz le va a dejar para Andrés Ibargüen, en el remate, y la parada de Ochoa fue tremenda, aquí sí no iba a haber tiros de esquina, bueno, sí hubo tiros de esquina, pero no pasó nada, así que nos terminamos llevando los puntos, otro partido muy parejo, otro partido que sirve como un buen parámetro, de decir, definitivamente estamos en el camino correcto, tanto por dificultad, que ahora es mucho más difícil, a los 11 partidos ganados, como verán en el anterior capítulo, y sobre todo en este, pero, también no de decir, me están apabullando, y es imposible que quede campeón así, sino que los partidos están bonitos, y están muy parejos, lo cual, creo que nos viene bien dentro de lo que cabe, al final así terminó el torneo, con Querétaro, Atlas, etcétera, etcétera, que ahorita los vamos a ver los enfrentamientos, no voy a poner con quién nos vamos a enfrentar, en los cuartos de final, para ponerlo ya en el siguiente capítulo, quedamos primeros, no perdimos ninguno, ganamos 14, empatamos 3, luego Tigres, León, Tijuana, son los 4 que pasan directos, y luego, pues los demás, ahí está Mazatlán, por ejemplo, que terminó quinto, que creo yo que es la gran sorpresa del torneo, pero, un muy buen torneo para nosotros, y estos son los enfrentamientos, Rayados, Chivas, Cruz Azul, Atlas, a ver quién está más al lado, a ver quién dura más sin ser campeón, probablemente, Mazatlán, Querétaro, ojo, ahí va a salir una sorpresa, y Pachuca, Toluca, de momento lo dejo todo por acá, ya saben que si les gustó, un likecito, un comentario, una compartida con sus amigos, que les guste este tipo de videos, y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, con los cuartos de final, cuídense.